No te pierdas el programa especial del Reto Chupacabras 2014 El reto que si te cambia, con imágenes inéditas de los participantes de la carrera Su historia, los logros, el legado, el gran evento deportivo de Ciudad Juárez Reto Chupacabras 2014, programa especial, domingo 2 de noviembre, 11.30 de la noche Solo por Televisa Juárez Gracias por ver el video